Hola, soy Alejandro, un representante de admisiones aquí en Colorado Mountain College. Trabajo con estudiantes para hablar sobre la solicitud, programas, ayuda financiera, pero en verdad, contestar cualquier pregunta que quizás sí tengan. Les doy la bienvenida a esta presentación de admisiones, donde hablaremos sobre el colegio e información general. Colorado Mountain College es una universidad de doble misión. ¿Y qué significa eso? Que no solamente somos un colegio comunitario con grados asociados y títulos de corto plazo, sino también ofrecemos programas de licenciaturas de cuatro años. Tenemos 11 campus dentro de las montañas. Algo único de nuestra universidad es que ofrecemos clases pequeñas con un promedio de 15 estudiantes por salón. 28% de nuestros estudiantes son de primera generación y significa son los primeros en su familia en asistir a la universidad. Orgullosamente, también somos una universidad al servicio de los hispanos. En Colorado Mountain College ofrecemos ocho licenciaturas y más de 50 títulos asociados. Estas carreras varían de administración de empresas, enfermería, hasta tecnología veterinaria. Nuestros 11 campus están ubicados dentro de las montañas. Los estudiantes pueden disfrutar actividades al aire libre, como ir a pescar, acampar o hacer el senderismo. Disfruta de las montañas que están a solo un paso de cada campus. Tres de nuestros 11 campus ofrecen dormitorios. Tenemos varios clubs y diferentes actividades organizadas por el colegio. Vivir en campus es asequible y práctico. También tenemos cafeterías, para que los estudiantes no se tengan que preocupar en preparar sus propios alimentos. Tenemos habitaciones compartidas o individuales. Estas habitaciones tienen su propio baño privado. En el pintoresco y pequeño pueblo de Lerbeo, contamos con un campus. En este campus ofrecemos varios programas, entre ellos, Ski Area Operations y Outdoor Recreation Leadership. Y si se trata de esquiar, Steamboat Springs también cuenta con otro campus. Este campus está rodeado de montañas para esquiar. Algunos programas populares de este campus son de Ski and Snowboard Business, Culinary and Restaurant Management, Hospitality Management y muchos más. Entre Glenwood Springs y Aspen se encuentra el campus de CMC de Spring Valley. Este campus es el hogar del Isaacson School of Communication, Arts and Media. En este campus también se encuentra nuestra granja de Veterinary Technology. Y por si fuera poco, además de esos campus residenciales, también ofrecemos ocho campus comunitarios. Estudiantes aquí tienen acceso a un número de programas académicos. Los estudiantes que asisten a estos campus sí tendrán que organizar su propio alojamiento. Los invito a pensar. ¿Qué les gustaría estudiar? ¿O en qué carrera se ven trabajando? En Colorado Mountain College los ayudamos a explorar sus caminos. CMC cuenta con algunos de los costos más asequibles en el estado. Como estudiante, los costos van a depender si vives dentro del distrito de CMC, dentro del estado o fuera del estado. Hay mucha ayuda financiera que podrá ayudar con estos costos. Recuerden, esta información es muy básica y muy general. Los invito a visitar nuestra página de internet para ver más detalles. En esa misma página principal podrán encontrar la solicitud, que es completamente gratis y solamente se tarda algunos minutos para completar. Muchas gracias por ver este video y recuerden, estamos aquí para servirles. Gracias.